Bueno, ya estamos de regreso, está conmigo Javier Bravo y queremos no irnos de 2015 sin un poco revisar cómo está terminando el año. No va a ser un análisis muy exhaustivo y habrá tiempo de seguir profundizando y cómo arrancaremos 2016. Javier, gracias por acompañarme como siempre, como todos los viernes en esta interlínea semanal. No, por nada. Pues ya es preciso, ¿no? Hacer un corte de caja. Fue un año político, un año de reacomodo de poderes en el Estado, elecciones, reacomodo de equilibrios. Ya todos lo son, pero bueno, este fue además electoral. Sí, y me parece que también, si empezamos en ese aspecto, en el aspecto electoral político, me parece que hubo un, observé yo, un retroceso en la organización de las elecciones. Mucho tiene que ver con la nueva centralización que tiene el Instituto Nacional Electoral, creado ya en la gestión de Enrique Peña Nieto. Centralizar las elecciones en México, creo que costó caro. Costó caro en Guanajuato porque hubo que hacer resignaciones presupuestales. De alguna manera muchos no entendían cómo es que, si se centraliza nuevamente el proceso electoral, cómo es que se tiene que incrementar el presupuesto también de los órganos electorales locales. Bueno, finalmente estuvimos en vueltas, incluso también revisamos durante este año, las prioridades que tenían los nuevos consejeros electorales, muchos de ellos más bien ya de corte salarial, más bien velando primeramente por sus ingresos, antes del paquete que venía encima, que era el proceso del mes de junio. Bueno, esto yo creo que nos deja una gran lección, tiene mucho que trabajar, tiene mucho que trabajar Mauricio Yañez, porque tendrá que buscar la credibilidad de este nuevo organismo. Y partiendo de eso, me parece que viene con un handicap en contra. Trabajar el gran tema de los recursos de las campañas políticas, la fiscalización, que parece que sigue siendo el gran pendiente. Bueno, y finalmente también el entender cómo es posible que para el próximo año 2016, que no es año electoral, pues incremente prácticamente en un 45%, 50% el presupuesto de este organismo. Habrá que entenderse, porque entonces, ante qué estamos, en 2018, pues será un presupuesto sin precedentes en la historia electoral de Guanajuato. ¿Y qué nos queda de eso, Javier? Después de que pasen las elecciones, ¿cómo va a ser el nuevo cuadro? Las alcaldías, ¿con qué el gobernador, con su congreso? Un poco de acerir al fondo, además de la forma que ya revisaste. Creo que se combinaron muchas cosas. Parece ser que las elecciones que son seccionales, las elecciones que son concurrentes con las federales en 2012, por ejemplo, trajo un saldo muy negativo para Acción Nacional, el partido dominante en el Estado. Eso por una primera instancia. Pero las intermedias pareciera que son un refuerzo y un regreso al escenario inicial. Mucho tiene que ver el asunto de la reconformación del Congreso. Cuando se sabía un congreso ya un poco más plural, en 2012, bueno, pues llegamos a 2015 y se hizo un corte de caja en el que se regresa nuevamente la batuta, el dominio, hacia el partido del gobierno, hacia Acción Nacional. Y con ello también las viejas prácticas para cooptar a la oposición. Entonces, tenemos un congreso desmesuradamente a favor de Miguel Márquez. Están felices de que la coopten. Yo creo que no hace un gran esfuerzo ni un trabajo político desmesurado el PAN, el gobernador a través de sus auxiliares o Héctor Jaime Ramírez Duaro para cooptarlos. Están prestos ahí con un cartelito de vendo mi voto, vendo mi... Desde antes de que se definiera incluso quiénes iban a ser los coordinadores, ya el dirigente estatal del PRI, la primera oposición del Estado, ya estaba negociando con Miguel Márquez. Y ojo con una cosa, Santiago García llega con un discurso de los negociadores de las derrotas que han acabado con el partido, criticando a los antecesores y en poquísimo tiempo está él también en la misma situación. Se vio forzado por una crisis interna que se reflejó en el resultado de la elección, perdieron prácticamente el 75% de las alcaldías que habían ganado en 2012, se pierden también militantes, el encontronazo que tuvo este con las estructuras que dominaba su grupo adverso, el grupo adverso que quizás lo podemos identificar con Francisco Arroyo Vieira, lo podemos identificar con Miguel Ángel Chico, lo podemos identificar incluso con Alejandro Arias, todos esos grupos, esa estructura que ya estaba armada, que de alguna manera medio funcionaba, digo porque al final de cuentas seguía siendo una parte, un sector del partido, pues terminó confrontándose con la dirigencia estatal y esa confrontación se reflejó en el resultado de la elección y obligó a Santiago García a tener que negociar. Perdón que te interrumpa, pero no hay que perder demasiado tiempo en el PRI, está siendo una oposición política muy anecdótica. Ese fue un capítulo. Pero todo esto da una resultante, o sea Miguel Márquez es quizás uno de los gobernadores que mejor controlan políticamente su estado, creo que tiene más problemas en su propio partido que afuera y además con una economía bollante, un crecimiento del PIB al 9%, solo por debajo de Querétaro quizás, y de Aguascalientes, que son estados que no se comparan en extensión territorial. Y esto ya lo tiene en la orilla de decidir si participa o no en la contienda presidencial. Él todavía no aparece, cuando se hace un recuento de los presidenciales no se le toma en cuenta. Sin embargo, es el mejor gobernador del PAN y esto no quiere decir que sea excepcional, yo creo que es un gobernador con un ritmo de trabajo que deja mucho que desear todavía en muchos aspectos, sobre todo sus mensajes hacia la sociedad que quedan muy vacíos, como la transparencia, como la pluralidad, como etcétera, la rendición de cuentas, pero que comparado con el resto de sus colegas, pues sobresale. Yo creo que es un tema al que deberíamos enfocarnos. ¿Qué va a pasar en 2016 con Miguel Márquez? ¿Dará los pasos decisivos? Si no los da, ¿qué va a pasar? Yo lo veo todavía muy... en una tesitura todavía muy mediana. No termina por convencencia y no creo que se convenza por... ¿No estará haciendo ya trabajo secreto debajo de la mesa? Es probable, es probable. Mira, te voy a decir una cosa. Una lectura que yo extraigo, especulativa totalmente. Yo hablo de lo público, ¿eh? De lo que pasó ayer con la licitación del hospital, dárselo a dos empresas nacionales, una vinculada de alguna manera por lazos familiares a un grupo como ICA, que aunque esté en problemadísima ICA porque tiene una deuda de más de 50 mil millones de pesos... No deja de ser influyente. No deja de ser una empresa importante del panorama mexicano que además quiere rehacerse. Y un constructor chapaneco que estuve revisando y que ha trabajado en Puebla. O sea, ha trabajado con Moreno Bay, ha hecho ahí algunas obras. ¿No podrá ser que Márquez ya no esté pensando en cómo establecer lazos con sus constructores locales sino con constructores nacionales? Porque ya está viendo cómo obtener fondos para una campaña nacional. Es probable. Yo creo que puede operar, puede operar y de hecho tiene toda la libertad para hacerlo. Y de hecho tiene incluso bastantes lazos con Ricardo Anaya, el dirigente nacional, que de alguna manera... Que sería su competidor. Que también, sí, que sería su competidor. Creo que más bien lo que viene para Márquez es precisamente no embarrarse ya en esto. Es decir, Rafael Moreno Bayer, que se perfiló y se ha estado perfilando para ser candidato presidencial durante mucho tiempo... Están abiertas campañas. Es reconocido por sus correligionarios como un aspirante presidencial. Eso lo ha puesto en una tesitura muy delicada porque es ampliamente revisado, es ampliamente oscultado. Haciendo mucho el seminario de proceso, hizo un trabajo periodístico. Márquez no tiene necesidad de caer en eso. Dice que el que no quiera ver respantos no salga de noche. Moreno va y lo atacan, pero también logra posiciones de poder. Es dueño de muchas presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados. Márquez no le pega, pero tampoco tiene posiciones. No, por supuesto que sí. Márquez no tiene por qué buscarlas. Yo es lo que empiezo a especular. Yo creo que sí, porque crecer políticamente implica pasar por esos ataques y resistirlo. En su momento llegarán. En su momento yo creo que llegarán no veo en el 2016 ese escenario. El que tú me comentes no lo veo, por lo menos en el próximo momento. Se seguirá resistiendo. Yo creo que se va a seguir resistiendo y podrá seguir operando, como tú dices, a lo mejor muy sutil, un coqueteo quizás con los grupos, sobre todo de influencia nacional. No tiene suficiente capital político como para especular demasiado. Si fuera el gobernador del Estado de México quizás. Y incluso en ese caso, Peña Nieto se destapó muchísimo antes. Sí. Se lanzó. Si Márquez se tarda, se va a quedar pasmado. No va a crecer. Cuando quiera subirse, ya nadie lo va a tomar en serio. Y yo creo que para obtener dividendos de la campaña presidencial, que no quiere decir necesariamente ganar la candidatura, sino poder negociar, necesita definirse ya, porque al PAN le están haciendo falta más competidores, sobre todo desde que Margarita Zavala ha dicho que se puede ir por la libre y dejar atrás al PAN. Entonces, yo a diferencia de lo que tú piensas, creo que si no se decide en 2016, que sí puede pasar lo que dices, desde luego, no va a tener oportunidad después de alcanzar a los otros. Puede ser que es el año de la definición, puertas adentro para él. Vean que hay elecciones en muchos estados. En lo público, en lo público no lo veo aceptándolo todavía. Lo veo todavía en esa actitud de medio socarrona, medio chistosona, de tomar el asunto como con mucha broma, para mantener ahí como que el tema en la expectación, como lo ha estado haciendo, como ha estado contestando en estos días cuando se le pregunta del tema. Entonces, yo creo que en el 2016 podrá él seguir operando, puede tomar una decisión interna y en el 2017 yo creo que es ya la última llamada. El primer semestre del 2017. Entonces, todavía yo creo que el 2016 será como que todavía para empezar a tantear el terreno, ver con cuántas cartas cuenta y qué lazos lo pueden unir todavía más a ese selecto grupo de panistas que buscan la presidencia. Bueno, y así dejamos este análisis y lo iremos revisando, por supuesto, a lo largo del año. El alcalde de León, que es otro personaje en el estado de Guanajuato y que bueno, hasta hoy Bárbara Botello vino a decirle que se enfocara en lo principal, una Bárbara Botello envalentonada que reaparece con aplomo, con calma y que da la cara ante los medios de comunicación leoneses para contestar las críticas que ha recibido y no sólo eso, sino que le pone una banderilla a Héctor López Santillana. Me parece que el consenso es muy amplio de que la admisión de León no da color. No dice Bechegua. Fíjate que yo creo que es un reflejo del proceso de la selección del candidato. Fue un proceso en el mes de mayo, mayo prácticamente, en el que la intervención de Miguel Márquez confundió muchísimo las cosas, revolvió demasiado las aguas. Quienes realmente aspiraban a esa candidatura pues tuvieron que estar en ascuas durante, ¿qué te gusta, tres meses? En lo que realizaban, las auscultaciones, en las encuestas. Creo que antes, desde septiembre. Desde septiembre, sí, sí, sí. Ya empezaban a perfilarse Héctor Jaime Ramírez Barba, Diego Sinué, varios actores que ambicionaban realmente esa candidatura. Cuando no se encuentran los escenarios correctos, cuando ves que empieza a haber como esa especie de grupismo nuevamente, pues la mejor solución fue agarrar a alguien que no estaba contemplado desde un inicio, alguien que tampoco esperaba que recargaran en él ese encargo y terminan por elegir a López Santillana en un proceso que realmente pues trató de operar Miguel Márquez lo más delicado posible, repartiendo posiciones. A Diego Sinué lo manda a Desarrollo Social, a Héctor Jaime lo manda al Congreso, a unos más los retoma y los vuelve a colocar también para que Héctor Jaime se aviente el reto de coordinarlos. Perfecto. Hace síndico a Carlos Medina y a Luis Ernesto Ayala y cuando llega el proceso llega un candidato que no terminaba de cuajar con la agenda ciudadana, que esa yo creo que es la insistencia que hicimos entonces durante las campañas y sigue siendo la misma insistencia en este momento. ¿Dónde queda la agenda ciudadana, la agenda de la realidad? ¿No se la cree como candidato y no se la cree como alcalde? Yo creo que no, a lo mejor se la cree como alcalde, creo que está empezando a tener unos visos de autoridad bastante interesantes. No, pero alcalde no solo es tener autoridad, también es entrarle a todos los problemas. No, por supuesto. Algo tiene mucho que ver con el atiborrar, yo lo diría así, atiborrar de liderazgos a su planilla. Creo que eso le está causando bastante ruido. Hace un momento platicando con Vania de la Cruz destacábamos el asunto de ya en dos temas que Carlos Bellina quiso empujar, como fue el tema de la seguridad y el tema del parque metropolitano, pues él prácticamente le pone freno, dice no voy a seguir las exigencias ni de mi partido ni de un actor más, tenemos programada la presentación del plan de seguridad para tal fecha y en esa fecha lo vamos a entregar. Evidentemente, pues entendemos que ya ese plan de seguridad se está llevando a cabo y el otro tema que es el del parque metropolitano le pone freno también a las dos propuestas que había hecho Carlos Medina y pues ya él empieza a impulsar su propuesta que deberá ser aceptada también para hacer ese relevo. Vamos a ver si en 2016 ahí comienza más o menos. Esto se recompone un poco pero hasta ahorita esa es la impresión que nos provoca. Bueno, vamos a concluir aquí el análisis, no alcanzaríamos a revisar todo, además les dijimos que iba a ser muy breve. Hay algunos temas de seguridad. Sí. Bueno, es el otro gran pendiente. Uno de los grandes pendientes que hay precisamente en León es el de la seguridad pública. Este tema que no termina de atenderse o de entenderse. Pues bueno, prácticamente en dos horas, dos horas y media en la noche de ayer y madrugada del día de hoy pues hubo un saldo bastante, vamos, que cabe mucho resaltar. Un hombre fue ejecutado, otro murió apuñalado y cuatro personas más resultaron lesionadas a balazos en tres hechos distintos. Se los platico rápidamente. En Loma Bonita en punto de las 8.49 de la noche de ayer, jueves, Javier Álvarez Romo de 27 años se encontraba metiendo su camioneta a su domicilio en la calle Parral, casi esquina con el Boulevard Nicaragua cuando fue atacado. Autoridades de la Procuraduría informaron que varios sujetos se le acercaron al comerciante de materias primas y le dispararon en el tórax. La víctima no contaba con antecedentes penales y los familiares declararon al Ministerio Público que no tenía problemas con nadie. Es una ejecución que al menos en su familia no entienden. En la colonia Cristo Rey un hombre fue apuñalado y murió finalmente en el Hospital General. Esto fue a las 11.30 de la noche de ayer en la comunidad de La Tinaja un hombre fue apuñalado. Lo que reportó el Hospital General a las autoridades ministeriales fue que Juan Antonio de 30 años recibió dos heridas por alma blanca en el tórax y en el abdomen. Él recibió atención médica prácticamente a las 14.47 de la mañana y fue cuando se reportó su deceso. Y bueno esto que fue una trifulca en la reserva minutos después de las 11.30 de las 11.30 más o menos cuatro personas incluidos dos adolescentes menores de edad fueron lesionados luego de que un grupo de sujetos comenzó a reñir entre ellos y uno de ellos disparó. Entonces sigue prevaleciendo el uso de armas de fuego que eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante fue un grupo de siete personas entonces estaban armadas resultaron heridos María de Jesús de 44 años Israel de 19 un menor de 16 y un adolescente de 14. Todo esto en León Javier. Todo esto en León así es en las comunidades circundantes pues bueno hasta ahora las cuatro personas su estado de salud se reporta como estable. Aparte de estos hechos digamos que el gran pendiente de 2016 para León para el estado de Guanajuato va a ser la seguridad incluso temas como lo de la presencia nacional de Miguel Márquez podrían verse afectadas si no se pone todo el empeño de la autoridad en los resultados. Hay un síntoma que me parece muy preocupante y que me parece alertante además los discursos que son completamente contradictorios y encontrados entre sí tenemos un y entre los mismos miembros de un solo partido que se supone compartirían una ideología o al menos un perfil de cómo atacar este tipo de problemas Ricardo Torres Origel su sobrino en esta semana Salvador Torres si mal no recuerdo su nombre fue asesinado después de haberlo asaltado prácticamente en un evento de los que han ocurrido muchos exactamente tan solo en ese ejemplo sabemos que el secretario de seguridad estatal Alba Cabeza de Vaca pues no se le da ser muy elocuente en las respuestas que da siempre da la misma respuesta que se puso de acuerdo con el jefe de la policía habló habló incluso él que ni siquiera es una zona conflictiva el africanamiento de Guadalupe donde fue asesinado Salvador Torres bueno pues nosotros revisando donde ocurrieron los vecinos se pronunciaron otros dos otros dos hechos que ocurrieron ahí no olvidemos que en la misma colonia un hombre fue baleado por una mujer aparentemente cuando se encontraba barriendo la fachada de su casa bueno yo voy a conclusiones más que hechos Álvaro Cabeza de Vaca que llegó como una gran promesa al tema de la seguridad como un valor local como una gente especializada como el que iba a coordinarse con el procurador Samarripa y a evitar esos pleitos hoy está muy desgastado yo no sé si el gobernador que compró el tándem Samarripa Álvaro vaya a sostener esa posición porque realmente por los resultados no está funcionando lo has mencionado bien se ha subordinado la Procuraduría General de Justicia se ha subordinado es el patiño de Carlos Samarripa eso lo hemos escrito varias veces y realmente el argumentar los incrementos o el esfuerzo que hace el Estado por la seguridad argumentarlo con las detenciones que realiza la Procuraduría es una explicación muy simplista que al menos yo en este año la escuché al menos una vez cada mes porque cada mes se incrementan los índices de seguridad cada mes se le pregunta lo mismo y cada mes se responde lo mismo también seguiremos sobre ese mismo tema el año que entra aquí Javier creo que aquí le dejamos ya porque si no no cumplimos la promesa de ser breves son las 2.15 de la tarde y vamos a hacer hoy un programa más corto que de costumbre gracias por habernos acompañado a lo largo de este año seguimos aquí en el esfuerzo en Zona Franca en Revista de la UNA de traerle información información completa información objetiva ver todos los ángulos de las situaciones que abordamos pero además también información diferente que a menudo no puede usted ver en otros medios de comunicación a nombre de todo el equipo de Zona Franca de este esfuerzo en particular de la revista de la UNA un grupo importante de jóvenes reporteros gente experta también en producción queremos desearle una muy feliz navidad felices fiestas en general y un excelente año lo que se pueda como están las cosas pero hay que ser optimista siempre en el 2016 aquí nos veremos el jueves 7 de enero después del día de reyes estaremos reiniciando transmisiones por supuesto la página de Zona Franca se mantendrá actualizada se mantendrá con información a lo largo de todos estos días decembrinos y también el principio del año yo soy Arnoldo Cuellar también quiero agradecer y mandarle saludos cordiales a Jorge Rodríguez Medrano nuestro aliado mejor dicho en TV Guanajuato Canal 8 en la capital del estado y TV Independencia Canales 9 en San Miguel Allende Dolores Hidalgo este empresario guanajuatense que ha logrado ahí un medio de comunicación con gran penetración en estas ciudades de Guanajuato su aportación informativa también ciudades emblemáticas y con quien mantenemos esta alianza también en términos informativos como dice Javier bueno muchas gracias pásenla bien nos vemos aquí en enero un abrazo de parte de todos nosotros soy Arnoldo Cuellar buenas tardes vamos a ver